¡Muchas americanos! ¡Más vivos! ¡C Racino! ¡Sacimos! ¡Noョ Nokutamo! ¡Ganados! ¡Cracias por! ¡Sacimos! ¡C bear a votar laärtida! ¡Me da mucho gusto mano! ¡ больше tanta inteligencia! Dale cuenta de tus propuestas tan concretas, tan sencillas y tranquilas, sencillas en la forma de comunicación, sencillas en la manera en que lo expresas, pero hablas de cosas muy, pero muy importantes. Seguramente ustedes, ellas, ellos ya no escucharon nada, ya escucharon hablar de su compromiso con la educación, de ese programa tan ambicioso que tendrá de becas para todo el Estado. Y fíjense ustedes, nada más a trascendencia. Personalmente creo que no existe nada, nada que sea más incorporador que la educación. Ese es un gran ámbito de partida, muy estimados candidatos y futuro gobernador. ¡Aplausos! ¡Aplausos!